Es un nuevo bloque de Bonito Cuelgue en este mes de la Copa América Centenario, donde se respira fútbol, donde también está bueno leer buena literatura, como es el caso de este libro que vamos a presentar, el yeso de Van der Kerkhoff, aquel, ¿se acuerdan? del Mundial 78, lo escribe Eduardo Bolaños, un amigo de la casa, un gran, pero gran periodista, que también se empieza a dedicar a lo que tiene que ver la literatura. Eduardo, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes, y antes que nada, gracias por tan elogiosas palabras. Ojalá el libro esté a la altura de lo que decís. Pero totalmente, Eduardo. Bueno, a ver, contame cómo surgió en vos esta idea. Este libro está fragmentado en dos partes, en una cuestión mucho más de la literatura. ¿Cómo surgió en vos esta? Siempre desde hace tiempo empezás a escribir el tema de literatura. ¿Cómo surgió esto? Mira, la idea mía surgió mientras hacíamos el libro, los libros que trabajamos con Javi Tabar, donde también estuviste vos colaborando y dándonos una mano tan importante en aquel momento. Y yo tenía ganas también, ya por aquellas épocas, de escribir algo más de ficción, digamos. Y lo primero que escribí, sin tener ninguna posibilidad concreta que sea un libro, escribí la final del Mundial 78 y qué hubiera pasado si el tiro de Rensenbrink en el palo, en el último minuto, entraba y Holanda era campeón del mundo. Entonces, bueno, un poco ilusionando, imaginando, escribí de ahí en adelante lo que pasó. Holanda campeón del mundo, Krohn levantando la copa, imagínate, un monumental vacío. Bueno, y todo lo que vino después. Menotti renunció y, bueno, ahí escribí esa historia y con el paso del tiempo escribí otras más. Sí, Eduardo, también recordemos, si Holanda hubiese salido campeón, en términos políticos también hubiese repercutido. Digamos, más allá de la cuestión futbolística, hubiese repercutido de una forma muy negativa para el gobierno de aquel entonces. Por supuesto que sí. Una de las imágenes que yo describo ahí es a Jorge Rafael Videla entregándole la copa a Ruth Kroll y la repercusión que tuvo eso y también el arrastre a lo que fue Malvinas. Claro, inevitablemente. Hay una parte, Eduardo, en la primera parte del libro, hay una cuestión mucho de cuentos que vos elaborás. ¿Tiene que ver con vivencias personales o fue una cuestión mucho más creativa? Mirá, todos los cuentos tienen una parte de que fue real y una parte inventada. Por suerte logré un equilibrio, digamos, en que no todos empiecen igual, digamos, que no todos empiezan de una realidad, sino que algunos empiezan de una parte ficcionada y terminan con algo real. Ahí lo que quise es algo que a mí me gusta como lector, que es sentirme identificado. Entonces ahí está el barrio, las figuritas, el bar del barrio, el colegio, los amigos. Bueno, los ocho cuentos van un poco de ese lado. Eduardo, buenas tardes. Iván Alexis Nordy te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. ¿Vos? Muy bien también. Quería consultarte acerca del libro porque también tiene que ver con el 78, por lo menos, el título, ¿no? El yeso de Van der Kerckhoff. También viene, digamos, de esa época, este cuento. Sí, el yeso de Van der Kerckhoff. Lo único, me estoy escuchando yo como un, con la vuelta de lo que estoy diciendo. A ver si eso me pueden hablar. A ver si lo vamos a arreglar a bien. Son estos benditos celulares también que comunicarse con Movistar y todo ese tipo de... Quieto estar, lo voy a llamar. Sí, Iván, a ver. Ahí nos escucha mejor, Edu. Sí, ahí te escucho bien, sin problema. Dale. Sí, era esto que viene de la misma época, sí. Sí, el yeso de Van der Kerckhoff en realidad es por un cuento que tiene que ver con una chica que tenía un yeso en la mano y yo la saqué a bailar en una fiesta de la adolescencia y a partir de ahí cómo se va tejiendo la historia de cosas que uno vive en la adolescencia y que tiene que ver con el fútbol. Y además, bueno, el primero de la segunda parte, digamos, el primero de las historias contrafácticas de que hubiera pasado si es la final del Mundial 78, donde el amigo Van der Kerckhoff, que eran dos hermanos, uno de ellos tuvo la idea de salir a jugar la final con un yeso en el brazo. Respecto a la parte real de cada uno de los cuentos, ¿es imprescindible que uno la conozca o puede no conocerla y de todas maneras va a entender el cuento de la misma manera? No, por supuesto que lo van a entender sin ningún inconveniente, porque no hace falta conocer las historias. A lo sumo tendrá un gustito más rico para el que conoce la historia. Y sí, a mí me pasó con un amigo al que le dediqué en parte de un cuento que se llama Sin Espina, que tiene que ver con el campeonato de fútbol de colegio. Y me decía que obviamente lo disfrutó y que también conocía todas las vivencias de ese cuento y de otros dos más, porque bueno, es un amigo de toda la vida y hemos compartido muchas cosas en estos 35 años. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Eduardo Bolaños, periodista y autor del libro El Yeso de Van der Kerckhoff. Eduardo, referentes en lo que tiene que ver la literatura futbolística. Tú, yo que hayas leído, decís, bueno, tipos que decís, mira, enfoqué acá. Obviamente que yo debe haber clases como Fontana Rosa, Sacheri, pero bueno, ¿qué gustos tuviste vos para el tema de la literatura futbolística? Sí, el principal obviamente es Eduardo Sacheri, con quien tengo una muy buena relación y el mismo día que firmé el contrato para hacer este libro lo llamé con la idea que escribiera el prólogo y con la calidad y calidez humana y humildad que lo caracteriza me dijo, y bueno, Eduardo, lo intentamos, por supuesto, mandame un par de cuentos, veo de qué va la cosa y trato de hacer algo. Ese trato de hacer algo se trasluce en un prólogo maravilloso. Y bueno, por supuesto que Roberto Fontana Rosa también para mí sembró la huella, sobre todo en una época donde inclusive era mal visto que alguien escribiera sobre fútbol o cuentos de fútbol y el maestro Rosarino hizo cosas brillantes, ¿no? Sí, magníficas. Eduardo, te hago la última pregunta y agradeciéndote realmente el contacto y recomendando el libro. ¿Se puede conseguir en todas las librerías, no? Sí, está en todas las librerías. Capital, Gran Buenos Aires y desde hace un par de días se consigue en todo el interior. Esta segunda parte que tiene el libro, vos planteás diferentes situaciones que hubiese pasado. ¿Cómo fue el proceso de seleccionar? ¿Cómo elegiste Monobite por este lado, esta segunda parte? Y es buena la pregunta, Adrián, porque hay muchas cosas que a mí siempre me dieron vuelta en la cabeza. Por ejemplo, ubiquémonos en enero de 1990, a seis meses del Mundial, cuando Luis Islas le dice a Carlos Gilardo, yo, otro Mundial, suplente de Pumpido, no, ¿soy titular o no voy? Gilardo le responde, el titular es Pumpido, hace lo que quieras. Y le dice, bueno, renuncio y me voy. Y ahí Islas se va y Goicochea, que era el tercer arquero, queda como segundo. A la postre, fractura de Pumpido y queda como el principal arquero, los penales, la gloria absoluta y le cambió la vida a Goicochea. ¿Qué hubiera pasado si Islas no renunciaba o renunciaba y se arrepentía? En fin, se iba al Mundial de Italia y a él le tocaba entrar contra la Unión Soviética. ¿Qué hubiera sido de Goicochea? ¿Qué hubiera sido de Islas? Queda la duda, ¿no? Bueno, un poco se desarrolla ahí en una de las historias. Capaz hubiésemos visto a Islas después promocionando ropa interior. Y vamos a ver, capaz que ahí le lo vemos promocionando esos slips que Goico empapeló los negocios de toda la Argentina en aquel año. Y bueno, también me quedó la duda de qué hubiera pasado si Argentina tenía la actuación destacada que creo yo merecía en el Mundial 2002, con un plantel riquísimo, un técnico extraordinario y un Mundial que para mí debió haber sido, con otro final, la despedida de Claudio Canizia y Gabriel Batistuta de la Selección. Eduardo, pensando a futuro, ¿no? Ya el libro lo pueden obviamente conseguir en las librerías, está muy bueno, lo estoy empezando a leer. ¿Y hay otra idea para escribir literatura a futuro o por ahora fue como un gusto que te diste o está algo más pensado a futuro? No, siempre lo pensé a futuro. Me quedaron algunos cuentos de fuera, como para hacer una segunda parte, pero ya tenemos el acuerdo hecho con Editorial Planeta para un próximo libro, pero que no va a ser de cuentos de fútbol, sino que vamos al rescate de algunos partidos del fútbol argentino que han quedado en el olvido, pero que en su momento tuvieron algún destello, alguna cosa importante, pero que bueno, después del paso del tiempo de los años y la velocidad y la dinámica del fútbol los dejaron en un rincón. Pero la idea es volver también al sendero de los cuentos. Bueno, Edu, la verdad que lo estoy empezando a leer, felicitaciones. No es fácil para un periodista animarse a escribir sobre literatura y la verdad que el desafío, por lo que estoy leyendo, está la verdad que superado y bueno, obviamente desde la admiración que te tengo, desde lo laboral y también es un verdadero desafío para vos y que la verdad te felicito porque está muy, pero muy bueno el libro y que obviamente lo recomendamos. Así que felicitaciones realmente. Bueno, Adrián, muchas gracias, no solo por la muy buena relación que tenemos, sino yo también te miro y respeto mucho y para mí son muy, muy gratas tus palabras, así que me siento sumamente reconfortado que a alguien como vos le haya gustado este libro. Bueno, muchísimas gracias, Edu. Felicitaciones que lo compren y bueno, y el prólogo de Sacheri también creo que es una recomendación para aquellos fanáticos del fútbol. Un gran abrazo, Edu. Bueno, Adrián, otro para vos y para todo el equipo. Muchas gracias por este espacio. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Eduardo Bolaños, un colega que escribió el yeso de Van der Kerckhoff, una historia sobre literatura, sobre qué hubiese pasado en determinados hechos del fútbol nacional, el fútbol internacional, con una muy buena prosa, la de Eduardo Bolaños, que recomendamos, está en todas las librerías, lo edita Planeta, así que es un recomendado. En este mes de fútbol, de Copa América, de todo, bueno, el yeso de Van der Kerckhoff pasó en Bonito Cuelgue. Gracias. Gracias. Gracias.